Esa ayuda que acaba de hacer el macho de su era lo que no estaba sucediendo en el primer partido. Macho a larga distancia. Atrás de la defensa. A larga distancia se quedó cortito contra la Jaret. Pase con Murphy, movimiento, el macho. Es el macho. Lo que estábamos hablando en el partido anterior, traen a Ham bien temprano. Que no había tenido mucha participación en los cuartos de finales. En la punta a fuego. Les restan 10. La va a hacer macho. Sigue macho. A media distancia es simple y sencillamente el adicional, el macho de Jesús. Porque su capacidad atlética estaba súper adelantada a su tiempo. Macho. Alberto, Andrés Rodríguez. Creo que Omar Alvarado también está diciendo. Omar Alvarado, Peter, dos súper esfuerzos. Gol. A punta a fuego. Detiene el sangrado y se mantiene el juego. Buena para Luis Hernández. Macho. Hasta que lo llevó a la escuelita.